Por un sueño americano Y por tener un futuro mejor Nuestra alegría y fuerza la llevamos donde caminamos Siempre de la mano, juntos como hermanos En nuestra sangre latinoamericanos Con esfuerzo y valentía trabajamos Demostrando lo que somos avanzamos Enseñando mis costumbres inspiramos Como hermanos latinoamericanos Buscando nuestros sueños aportamos Alegría y esperanza donde vamos Y a día luchamos lo que soñamos Y alcanzamos el sueño americano Somos latinos unidos que luchan En toda América su acento se escucha Ven y habla como yo Suena bien mi español De corazón disfrutando con sabor Y te digo, gózate que gózate otra vez Sigue el metro paso que movemos bien los pies Cruzando fronteras buscando una mejor vida Besando en el bien de mi gente y mi familia Y la fin nos dejamos Con esfuerzo y valentía trabajamos Demostrando lo que somos avanzamos Enseñando mis costumbres inspiramos Como hermanos latinoamericanos Buscando nuestros sueños aportamos Alegría y esperanza donde vamos Día a día luchamos lo que soñamos Y alcanzamos el sueño americano Con fuerza celebramos hoy latinoamericano Oh, siento orgullo en mi sangre hermano De ser latinoamericano Con fuerza celebramos hoy latinoamericano Oh, siento orgullo en mi sangre hermano De ser latinoamericano Por un sueño americano Y por tener un futuro mejor Nuestra alegría y fuerza la llevamos donde caminamos Siempre de la mano, juntos como hermanos Nuestra sangre latinoamericana Con esfuerzo y valentía trabajamos Demostrando lo que somos avanzamos Enseñando mis costumbres inspiramos Como hermanos latinoamericanos Con esfuerzo y valentía trabajamos Demostrando lo que somos avanzamos Enseñando mis costumbres inspiramos Como hermanos latinoamericanos Buscando nuestros sueños aportamos Alegría y esperanza donde vamos Día a día luchamos lo que soñamos Y alcanzamos el sueño americano Oh, mundo hispánico Somos tu voz y estamos como el que yo Y el amante mi hermano latino